Chup, 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 chup We don't give a fuck, chup, yow Doesn't like chup, we don't give a fuck, chup, yow Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Chup, chup, chup Alza la mano si quieres manchar Alza la mano Manito bien, arriba, 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 arriba Alza la mano si tú quieres bailar Pum, 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 p Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres manchar, alza la mano Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres manchar, alza la mano